El que se busque ya un local donde la Consejería pueda llevar a cabo la compra y que ese local albergue tanto el centro de salud provisional como definitivo. Y me parece lamentable que se critique al Partido Popular, al presidente del Partido Popular, acerca de unos intereses personales, cuando no es verdad. Nosotros lo que buscamos es el interés de Arico. Y esto lo que hacen es mención a un interés personal mío. Me parece lamentable que por 700 euros se haya llevado esta gestión y haya pasado tanto tiempo como dos años y largo, por 700 euros, cuando se acaba de aprobar una partida presupuestaria de 300.000 euros en sueldo y estos encima han renunciado a poner un 20% de esos sueldos para emergencias sociales.